En el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, Claro Nicaragua realizó una actividad con estudiantes del Colegio SOS Germán Deiner Managua, en la que disfrutaron de charlas sobre la importancia del uso adecuado de las redes sociales a través del programa Postea Seguro. El programa Postea Seguro propone un sinnúmero de acciones, recomendaciones y pasos a seguir, dirigido a la navegación inteligente de provecho y transformación positiva para la vida diaria de las personas. En el Día Mundial de las Redes Sociales, Claro Nicaragua está compartiendo con las aldeas infantiles SOS, con su programa Postea Seguro. Es importante, es urgente, es necesario poder capacitar a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes sobre el uso e importancia de la Internet, y sobre todo, un uso adecuado y seguro. ¡Claro que sí! Hablando un poco sobre las redes sociales, consideramos que es un espacio valioso, es una oportunidad para los estudiantes, porque prácticamente el mundo digital, están ellos inmersos y generalmente es oportuno el mensaje que traen acerca del uso responsable y seguro que deben de tener actualmente las redes sociales. Aldeas Infantiles SOS cuenta con 50 años de experiencia, promoviendo entornos seguros y protectores para que la niñez y adolescencia crezca y se desarrolle en ambientes libres de violencia. Para Noticias 12, Gloria Campos.